¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! ¡Me pasa con el rey! ¡Ya no puede con sus cabezas! ¡No te descargas en canción! ¡Mira de la hermosa! Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, y luego, y ahora es la hora de la muerte. Amén. Gloria al Padre, al Cristo y al Espíritu Santo, de un nuevo principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como pueblo de Dios que acompaña al Señor en este día cruz, vamos a ir despidiendo todos con mucho fervor. Dios, oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva toda la sangre partiendo, y socorre especialmente a la Madre de Dios. Como pueblo repetimos, Dios mío, yo creo, yo adoro, yo espero, y te amo, y te pido perdón, para los que no...